¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirale otro día que pasa de largo, si es que esto es un sin vivir! ¿Quién pasa de largo? ¡El cartero, hijo! Pero mujer, ¿me quieres decir por fin que detenerte ese hombre que te tiene en vilo todo el día? ¿Pero cómo que qué, Pedro? ¡Que una desgracia enorme se nos avecina! ¡La peor humillación que hayamos sufrido nunca! ¡Vamos, un desplante que no tiene nombre! ¡Pero una brevia de una vez! ¿Qué es eso tan grave? ¡Pues qué va a ser, Pedro! Vamos a darle un poquito más de tiempo, por si se arreglará la cosa con el reparto de esta tarde. Vamos a ver.